Bien, ya podemos empezar este enfrentamiento entre Peter y Chosen Elección... La verdad, te lo dije de juego No esperaba que se agarrara Violet Pero tenemos juego aquí Violet contra Morton No sé ¿En qué situación del bracket es? La verdad que sí, ¿cuál es? ¿Necesito verlo? Estamos en... Losers Round 3 No, no es cierto Losers Semifinal Losers Semifinal, sí Disculpa, disculpa Bien, estamos en losers Semifinal Y estamos en medio del enfrentamiento De Peter contra Chosen No sé Ya lo hemos dicho mucho, pero Peter Con Bowser Jr. es nuevo Al menos para mí Es nuevo, pero es Peter Es Peter ¡No manches! Eso estuvo mortal ¿Qué rayos fue eso? ¿Fue un regrab? No creo No sé No sé No estoy seguro Habría que verlo detenidamente Pero estuvo mortal Dios mío Estuvo mortal Y aparte De que todavía nadie se sabe El match de Violet Ya sabes, Violet es un personaje que actualmente se juega muy zoner O sea, de estar despaciándote bastante No entrar mucho Hacer daño cada que puedas Ese side B Ese side B Tratando de leerlo ahí con la flechita Y ese smash ¡No manches! Si me hubiera pegado el escudo, GG Sí No mames Bueno, ya Ya, ya, ya Era suficiente También se pasó También se pasó Quiso llevárselo muy pronto Y aparte eso muy stylish Ese down smash Ese down smash pega muy duro Muy muy duro Y no sale tan tarde No, fíjate que sí está O sea, para lo fuerte que está Está rapidillo Sí, muy buenas flechas Ahí cancelando ¿Cómo una flecha? Pues es que Violet Su frame data Compensa Sí Pay to win ¡No manches! ¿Me gustó? ¿Viste la interacción? ¿Toda la interacción que tuvieron con la bombita? Es muy luchosa Sí No, casi se lo quería subir O sea, ven ese OP-V muy divertido a mí A mí personalmente ese OP-V se me hace muy divertido ¿Tú qué piensas de Violet? ¿De verdad? Ya que estamos hablando de Violet Uy, uy Ya que estamos hablando de Violet Dime, ¿qué piensas de Violet? No siento que es un mal personaje Está bueno Está divertido Está padre ¡Uy! Eso pudo haber matado Con ese no ¿Qué piensas de Violet? Sí Muy buen Fer Muy, muy buen Fer Chusen llevándose el primer juego Próximamente tendremos a Violet No se los prometemos Pero vamos a ver a dónde se van Y... Dios, es que... Hizo buena elección al escoger a Violet Ya que nadie se sabe el match Y tenemos Terry Violet, ¿ok? Viene Terry No puedo opinar nada acerca del matchup Ya que todavía no sé qué onda Yo digo que va a estar difícil para Terry entrar Sí Violet tiene muchísimo rango Y este... Peter se la va a tener que arreglar bien ¡Qué bonita conversión! Muy, muy bueno Y le hizo 58 de daño Ay, Dios mío Estuvo peligroso Tratando de leerlo Ok, ese side beat Ayudándole, dándole más momentum Buen ner Buen ner Le tristemente no conectó nada más Tenemos 103 El porcentaje de Chusen Y es bastante para estar iniciando Jab, Jabba, Power Dunk Muy buen SDI Muy, muy bueno Casi nadie le hace SDI a esa wea Y eso estuvo excelente Es que hay que reaccionar muy rápido Pero uno ya sabe que cuando Terry ese Jab, Jab Luego, luego te va a tirar el Power Dunk Lo saca Uy, trata de echegardearlo A empezar a hacerle el SDI Sí Uy Hopi Bueno, no Es que digo Es una inminencia este hombre Sí, excelente SDI Súper, súper bueno Sí, va a que Si yo hubiera hecho el Hopi Creo que yo hubiera sido suficiente ¡No! ¡Qué bonito echegarding! ¡Dios mío! Me quedo sin palabras, hombre Porque Sí, no Estuvo genial Peter no quiere entrar Peter no quiere entrar Y en su situación Pues estaría bien entrar Y pues lo consiguió Lo consiguió, consiguió entrar Se llevó el stock Te digo Hubiera esteado realmente muy bien Da un trabajo a Fer Y le consigue Jab, Jabba, Power Dunk Esta vez no pudo ser SDI Eftil a Side B Y buena conversión Buena conversión Le logra quitar el escudo Yo digo que no se la esperaba eso Pero hay que anticipar Los movimientos de Terry Yo ya lo comenté ahorita con Diegón Bueno, Diegón no estaba hablando, ¿verdad? Pero estaba yo con él ¡No manches! ¡Qué bueno estuvo eso! Estuvo muy chido Le estaba comentando Muy buena ejecución Sí Muy buena ejecución Estaba comentando con Diegón Que acerca de que Esos personajes que cancelan Sus movimientos A mí se me hace medio Pues tonto, injusto Aquí está todo el chigar de Mecánicas Mecánicas de Fighting Games Que son realmente muy muy padres Muy chidas Sí Y que me agrada Que lo hayan metido Pues sí, es parte del personaje No Lo traicionó su recovery Triste Sí, bastante Sí, ya va Power Dog Lo está haciendo la versión corta Para que no le pueda hacer muchos DI Exacto Está optando bien Por hacer la opción Corta Y Aquí metiendo presión Lo logra sacar Que hará Violet Que hará Violet Uy, te tuve de llevárselo Estaba buscando el Downer Sí Ner Y ya tenemos el Go Por parte de Peter Y Ya sabemos que el Go Puede llevarse los Stocks Muy rápido Muy buen Down Smash Buen Down Smash Bastante cool Muy cool Te digo Sale muy rápido Para el Knockback que tiene Y Un poquito de juego neutral Entrando Violet entrando Y ¿Viste eso? ¿Viste eso? Buen Parry F-Tilt Tratará de leerlo Y F Haz el Fair Aquí tratando de Decirle No entres No entres Si entras Te voy a castigar Muy feo Y acaba de entrar Con el Dash Tag Hablando del castigo Se vio ahí justamente Sí Ese Ner está Está difícil Vale El Ner de Violet Ajá Creo que tiene que quedar Enfrente de ti Para que Para que conecte A otro Ner Ah, qué buena Quitándose la presión De encima Con ese side beat Y el Riga Sí No, 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 no Era un downer Sí, era un downer Pero es que tarda mucho en salir Tarda demasiado en salir Mira Reaccionó bien Reaccionó bien Porque el Locotero Lo hubiera salido caro Y el Love Smash Se lo lleva Mira Y a Chose no le fue mal Con Con Baile Yo esperaba otra cosa Pero Vaya que le fue bien Disculpen 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 Voy a A leer unos mensajes Kids Kids Ahí wey Se la voy a mandar A mi morrita Disculpenme gente Uno sabe que Que con estas cosas Hay que ponerles atención Ok, acabo de regresar Y Sí Uy Se lo quiere llevar en cero ¿Se lo llevará en cero? ¿Se lo llevará? No Todavía no Y a Baile Siento que es pesada No sé tú qué crees Pensé que le iba a shilbokear No sé La verdad Creo que eso fue lo que apostó Peter No sé ¿Cuál es el peso de baile? Uy Uy Casi se lo lleva Casi se lo lleva Estuvo en cuestión de nada El venue gritando De la emoción De los juegos Y como no Como no De verdad Uy Se lo intentó llevar con No El spacing Ahí los traicionó A los dos Y no se lo lleva Con ese dash attack En source spot Tristemente source spot Porque si hubiera sido un sweet Pues obviamente se lo lleva Y ahí Se lo llevó Chosen confiándose Un poquito De su side B Y Tenemos conversión Aquí por parte de Uy Ese downer Muy muy fuerte Muy fuerte Y casi se lo lleva Desde El spike Dentro del stage Tenemos up smash Out of shield Pero no se lo lleva No se lo lleva Todo se tiene Tiene que ver Con el peso de De Terry Uy Ese smash Le pudo haber salido caro Toma Hawk Down smash ¿Cómo lo consideras ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo consideras? ¿Ahí? Y Sí Y tiene mucho Tiene mucho source spot Y no se lo No logró Recuperarse El recovery de Terry Está muy Muy pequeño En el Ah Dash attack Creo Tenemos aquí Una situación De Riesgo Riesgo Bastante Sí Sí Buenos jabs Y cancelando Su proyectil Para baitear Buena opción Por parte de Chosen Y Y no le logra Conectar ese side B Ya no está en porcentaje Ya no está en porcentaje De que le conecte eso Y es ki Cancelando su proyectil Yo digo que está Bastante lento Ese proyectil Pero Es bastante fuerte Para hacer una flecha Para hacer un proyectil Sí ¿Crees que Eventualmente Le den nerf a Violet? ¿Crees? Injusta Es que no está injusta El problema de Violet Es que Yo siento que le entra Todos los combos Es muy lenta Su frame data No es la mejor Pero no se logra Recuperar Peats Si 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 era Era eso Que le pegara Y pues Yo digo que Prefería morirse Solo a que A que le pegara Aquí Si Si Recuperándose Y ya Presión 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 Ese up smash También está demasiado fuerte Up smash El upper Uy Y ese side B No fue suficiente Lo le estrompea Si Si Ya irá a cambiar Chosen Ya irá a cambiar Si 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 Vamos a ver a que mapa nos vamos Vamos a ver Vamos a ver A ver Si Ya Si Si ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Qué es la cuenta de Corroques? Que está en la alta número de barras de ventas Es que tengo una experiencia de la gente ¿Y eso? No tiene todos los récords, tiene todos los antenas. Creo que sí tengo baile. Ahí está. Tenemos el render, pero falta adaptarla al stream. Aún así, ¿me puedes mandar la liga? A mí. ¿Va? Porque si tiene a Morton, a todos así, también tiene a todos los giros. Joker blanco, por favor. No manches, hey, mándamelo. Mándalos al grupo. No. No. ¡No! Chispa. No serían diferentes de personas. Es el icono de pelea. El icono de este caso. El icono de... El personaje ponlo en los reyes. Desde después, como cuando... Selección de personaje? Selección de personaje, fuerte, no. No, se nos fue Chosen No tuve ni tiempo de narrarlo Se nos fue Lo traicionó el monado Que triste, que triste